Música 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 ¡Daleo! 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 ¡Dale este buco! ¡Daleo! 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 ¡Dale este buco! ¡Daleo! ¡Daleo! ¡Dale este buco! ¡Daleo! 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 ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale te busco! ¡Dale, oh, dale, oh! Then Busco ¡Dale, oh! ¡Esta es chuchada! Este es tu gente, somos los devotos que nos vimos de siempre Daleo, 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 daleo Y siempre viajamos por todos chiles, no como los ocho que son puros chiles Y vamos borrachos siempre, picamos alegría, y no le compramos a quien, que a la policía Daleo, 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 daleo El Deporte Mundo hay que ganar, que esta hinchada se merece ¡Vamos, Depu, comierta! A ver, a ver, como canta la hinchada Somos devotos y los demás, no importan nada A ver, a ver, como canta la hinchada Somos devotos y los demás, no importan nada Dale, daleo, 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 daleo Que vamos a salir campeones, no tengo ninguna ninguna. Se buco por la gente que te vino a ver, la que cantó más fuerte cuando estaba mal. Hay que poner más corazón, no merecemos ser campeón. Se buco por la gente que te vino a ver, la que cantó más fuerte cuando estaba mal. Hay que poner más corazón, no merecemos ser campeón. Se buco por la gente que te vino a ver, la que cantó más fuerte cuando estaba mal. Hay que poner más corazón, no merecemos ser campeón. Se buco por la gente que te vino a ver, la que cantó más fuerte cuando estaba mal. Hay que poner más corazón, no merecemos ser campeón. Se buco por la gente que te vino a ver, la que cantó más fuerte cuando estaba mal. Hay que poner más corazón, no merecemos ser campeón. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Yo no sé si son pocos o el estadio es muy grande, pero no los escucho, son raconche de tu madre. Concha, 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 concha. Concha, concha. En el sur existe una hinchada, que a Temuco nunca abandonó, que tocó la puerta del infierno, y hasta el mismo diablo se arrancó. Te alentaré, porque somos devotos, te seguiré, por fin de estero siempre viajaré, pidiendo aguante a todos los jugadores, que por Temuco doy la vida, hoy no podemos perder. Tú eres mi pasión, jamás, jamás te dejaremos primer, lo digo con orgullo, tú eres mi pasión. La linda de Copihue, Taraucarias y Collar, majestuosa es su montaña, es su valle y su mar. Por activa y generosa, su presencia sin igual. Va prendida en nuestras voces, el clamor de esta canción. Este equipo blanco, Temuco, es el brazón, que estremece el alma de la raza del hielo, el club de deporte. La victoria cautiva a esa rebol, que corona siempre nuestras ansias de triunfar. Y el corazón va a rebolar, yo te pongo que por ti, prende la nostalgia a las orillas del cautín. Tí, 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 tí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!